Es tiempo de despertar Y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Te le harás Seguro En fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar, verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar, verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar, tu fe podrá restaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, se rompen cadenas Cuando oras, todo yugo se quiebra Cuando oras, debes orar Debes orar, vive con fe Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras Si tienes fe, si tienes fe Es un poco mas Se rompa Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras, quizás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras, si tienes fe Si tienes fe ¿En serio? Si tienes fe